en este vídeo vamos a ver cómo probar la correcta puesta a tierra puede ser por ejemplo un toma corriente de tres patas planas ahora cómo sabemos si el funcionamiento de esta puesta a tierra es correcto uno lo podemos hacer de una manera muy sencilla mediante un multímetro en primer lugar aquí en la figura lo que tenemos es que la pata plana de la izquierda sería el neutro la pata plana de la derecha sería la fase y la plata la pata plana de abajo sería la puesta a tierra que va conectado a un conductor que se llama pe que es de protección eléctrica y que el color de que no la norma indica sería verde y amarillo para esto vamos a pasar a lo que sería la primer prueba colocamos nuestro multímetro en BCA o sea en tensión de corriente alterna lo ponemos en una escala superior a 220 volt y lo que vamos a probar es la tensión de referencia es decir la tensión que tenemos entre la fase y el neutro probamos esta tensión estimativamente esta tensión tendría que ser 220 volt anotamos esta tensión una vez que hicimos la prueba entre fase y neutro hacemos la misma prueba pero ahora entre fase y tierra y tendría que darnos exactamente el mismo valor medido anteriormente si nos dio por ejemplo 220 tendría que darnos entre fase y tierra 220 volt también una vez realizada esta medición vamos a hacer otra medición muy importante ahora vamos a medir el neutro contra la tierra colocamos el multímetro en una escala menor de corriente alterna y ahora lo que vamos a medir es entre neutro y la puesta a tierra tendría que ser menor o hasta 3 volts esto sería un resultado excelente si tenemos entre 4 y 5 volts de diferencia entre lo que sería el neutro porque esta tierra sería aceptable de 10 a 15 volts esta puesta a tierra es mala ahora si tenemos de 45 a 125 o más volts bueno esto indica que la tierra está flotante es decir en otras palabras no está conectada no existe la conexión entre este punto o entre esta tierra y una jabalina y esto es peor que no tener una puesta a tierra porque quizás varios elementos que están conectados y haciendo su descarga a tierra no tienen un punto o una jabalina donde llevarlo precisamente o hacer la descarga correspondiente y el último punto que a veces es muy difícil hacerlo porque uno no sabe por dónde pasa el cable pero también sería muy bueno realizar esta medición es que entre la pata de la puesta a tierra y el lugar donde está colocado la jabalina cerca del tablero de entrada de nuestra casa bueno nosotros deberíamos probar continuidad y nos debería dar continuidad es decir debería darnos un valor de resistencia muy bajo por ejemplo entre 1 y 5 vamos un valor que lo que está mostrando es que hay conductividad entre la pata de puesta a tierra y la jabalina es decir que ahora esta pata directamente está conectada con esa jabalina y se está poniendo a tierra mediante esta jabalina bueno amigos espero que les sea de gran utilidad es muy importante ver que precisamente los instrumentos que conectamos en un toma corriente y que necesiten la puesta a tierra bueno la tengan y que ésta esté con funcionando correctamente nos vemos en el próximo vídeo